MENSAJE DEL SAGRADO Y ADORABILÍSIMO CARAZÓN DE JESÚS GRACIAS POR VER, GRACIAS POR DIFUNDIR Comenzamos. En este mensaje el sagrado corazón condena a la exploración de los planetas y a la arqueología que está teniendo lugar en los últimos días por tener falta de valor y utilidad para la felicidad en la humanidad. Habla ya el sacro y adorabilísimo corazón. Y acontece que en los últimos días Satanás comenzará a utilizar el poder que le es permitido para penetrar en la mente de los hijos de los hombres a fin de inspirarlos para que fijen sus corazones en el entendimiento de los planetas, las estrellas y el sol que da la vida a la tierra. Sí, habrá muchos de entre los hijos de los hombres que pasarán todos los días de su vida en pos del entendimiento de los misterios del universo. Y Satanás los inspirará a hacer estas cosas a fin de que puedan llegar al entendimiento de los misterios de Dios sin ser dignos de recibirlos por medio del Espíritu de Dios, que es la forma en la que el Padre revela estas cosas a sus escogidos. Y con el entendimiento que reciban de Satanás comenzarán a explorar el universo en busca de respuestas y buscando la forma en la que puedan justificar y dar crédito al plan de Lucifer. He aquí que Lucifer sabe que es por el poder y el conocimiento del Padre que los mundos fueron creados y también sabe que sin este poder y conocimiento estas cosas no pueden ser creadas ni organizadas en la forma en que han sido colocadas en el universo a fin de que se pueda mantener su orden y balance perfectos. Y es el deseo de Lucifer de que quizá él pueda eludir y el poder y la autoridad de Dios al inspirar a los hombres a utilizar el conocimiento que ellos han recibido de él para entender las leyes de la naturaleza pertenecientes a la creación de los planetas. A fin de que a través de los hombres que él ha inspirado pueda organizar y establecer un reino diferente al reino del Padre, donde él y quienes habitan con él puedan vivir bajo las leyes que él ha presentado para su plan. Y en los últimos días, los hijos de los hombres utilizarán muchos de los recursos del mundo y utilizarán mucho de su tiempo y gastarán gran cantidad de dinero en la investigación y exploración del universo. Y del espacio, creyendo que al hacer esto podrán recibir el honor y la gloria de aquellos que los buscan por el conocimiento y el entendimiento de estas cosas. Y ellos competirán los unos con los otros en este área a fin de que puedan recibir esta gloria mundana si ocurriera que ellos hacen algún descubrimiento que nadie jamás haya descubierto. Y en lugar de utilizar su tiempo, sus talentos y sus recursos para cuidar al pobre y el necesitado, del enfermo y el afligido, y también por aquellos que están en prisiones por causa de ellos, si, en lugar de utilizar su conocimiento acerca de las leyes de la naturaleza para mejorar la situación del planeta en el que vivís, estos perderán su tiempo en constante aprendizaje que nunca llegará al conocimiento de la verdad. Y en esto se parecerán a los magos que se enfrentaron al mismo Moisés, sí, a los magos que trabajaban al servicio del faraón. Y a la manera que resistieron a Moisés, así también estos de los últimos días resisten a la verdad, siendo hombres de mentes corruptas, reprobados acerca de la fe, pero no llegarán lejos en su conocimiento y entendimiento de los misterios de Dios, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos magos que se enfrentaron a Moisés. Estos dos eran magos egipcios, que eran entendidos en el arte de la ciencia y la magia, y que de entre la gente eran de confianza en la corte del faraón, donde, debido a su aprendizaje secular y a su educación, sí, ellos se burlaron de Moisés y del poder y el conocimiento de Dios que Moisés recibió del Espíritu, por medio de su llamamiento como profeta de Dios. Pues ellos, estos dos hombres, no creían que Moisés supiera los principios y leyes científicas que ellos creían, que sólo se podían aprender por medio de la experiencia y de la experimentación práctica y por conducto de la ciencia a la que estos hombres dedicaron sus vidas. Y estos hombres habían convencido al faraón de que su conocimiento era grande e importante para la gente, y que sin su conocimiento el faraón no podría guiar apropiadamente a la gente, pues habían convencido al faraón y a la gente de que sus dioses no se revelarían a la gente ni que los bendecirían, excepto que fuera a través del poder y conocimiento que estos dos magos poseían. Y estos se colocaban frente a la corte del faraón y presumían de su gran conocimiento de las estrellas y de los planetas que existían en el universo, pareciéndose en todo a aquellos que hacen averiguaciones e investigaciones inútiles en estos últimos días vuestros para la exploración planetaria. Y por medio de sus palabras astutas y de sus presuntas teorías de conocimiento, el faraón era engañado y les daba a estos hombres grandes riquezas y gloria entre las gentes, al igual que hacéis vosotros a los que hacen investigaciones inútiles para descubrir los misterios del universo. Y ahora bien, no es difícil engañar a la gente con teorías y presentaciones de hipótesis acerca de aquellas cosas de las que la mayoría de ellos no saben nada. Sí, es fácil persuadir a la gente para que les den su dinero a fin de ir en pos de estas teorías e hipótesis acerca de la verdad por medio de las palabras astutas y grandes promesas de inventos y de descubrimientos que proveían mayor felicidad a la gente. Y en su asombro, la gente busca a estos magos y a los científicos de estos últimos días. Sí, a estos hombres instruidos para entender la aparente magia sin fin que existe en el universo. Y esto es místico y mágico para la gente porque no lo entienden. Y si la gente entendiera estas cosas, esto no sería ni místico ni mágico y ellos verían a través del disbraz de los que los desvían y les quitan su dinero a fin de que estos puedan obtener ganancia y poder sobre las vidas de la gente. Y Moisés se irguió valientemente en la corte del faraón y reprendió a estos dos hombres iniquos diciendo ¿No sabéis que estos hombres en los que habéis puesto vuestra confianza no entienden nada de las leyes de Dios ni del orden de la naturaleza en la que él nos ha colocado? ¿No sabéis que ellos os están engañando por causa de su deseo de riquezas y gloria lo cual vosotros les dais debido a su presunto aprendizaje? ¿Sí? ¿De qué te sirve el consejo de ellos, oh gran faraón cuando tu gente sufre por causa del hambre, la pestilencia y a causa de la iniquidad de sus propias almas? ¿Sí? ¿De qué sirve su conocimiento del universo y del curso de la naturaleza que lo mantiene en sus límites cuando tu gente sufre tan extremadamente? He aquí yo os digo que el Dios de la naturaleza conoce y entiende las leyes por las cuales él ha creado todas las cosas y él no da este entendimiento a hombres iniquos que desean este conocimiento para que puedan obtener ganancia, gloria y poder de la gente y tú, oh gran faraón ¿Acaso no sabéis que por el poder de mi palabra que es el poder de Dios que me ha sido dado tu reino será condenado por la naturaleza que es mantenida bajo el poder del único y verdadero Dios? Y esto os será hecho por causa del sufrimiento de los hijos de Dios que están bajo tu poder y quienes no les das nada en comparación con los que les das a estos presuntos hombres de gran entendimiento He aquí que no le interesa a Dios si vosotros entendéis las leyes de su naturaleza pues son sus leyes y él brinda su entendimiento pleno de ellas a quienes él ha escogido para servir a su gente pero que sí le importa a Dios el Padre que su gente esté sufriendo en extremo por causa de vuestras obras y de las obras de aquellos a quienes habéis dado vuestro poder y vuestro dinero para hacer estos descubrimientos iniquos hasta aquí el sagrado mensaje del corazón de Jesús gracias por ver gracias por compartir sagrado corazón de Jesús en vos confiamos y en vos esperamos y en vos esperamos